¡Eyyy! ¿Qué pasa, chablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Last of Us 2 Y vamos a continuar, estamos aquí con Eli Oye, aquí ya habíamos estado, ¿no? Aquí yo creo que ya habíamos estado, ya habíamos cogido los suministros o no Igual simplemente había estado pero no había cogido nada, no, no, no recuerdo Creo que ya había cogido los suministros aquí, pero bueno, da igual, lo volvemos a recoger y ya está Bueno, estábamos ahora mismo en la escuela esta, nos habían ya capturado los lobos, nos hemos liberado Eh, estamos ahora mismo moviendo que, que podemos hacer, ¿no? Eh, vale, vamos a pillar todo lo que hay por aquí En serio, yo pensaba que había cogido ya todo esto Pero o no lo había cogido o al guardar la partida, pues no sé No ha contado como que lo hubiese cogido Vale, por aquí ya no hay nada más, esta puerta estaba bloqueada y había que salir por la ventana Vale Eh, mira, ahora sí podríamos poner el silenciador, ¿eh? Sí Porque ahora mismo no saben dónde estamos Vale Vamos a salir por aquí Voy a intentarlo Ojo Venga, mira unos cuantos, ¿eh? Venga, hay que alejarse de este colegio Ya Tiene que haber alguna forma de llegar a coger Tiene que haber, efectivamente Tiene que haber alguna forma de llegar a coger Tiene que haber alguna forma, hay que saltar allí Poco a poco, poco a poco Que no sabemos que podemos encontrar por aquí Pilla, pilla alcohol Trapos llenos Eh, bueno, pues esto se soluciona muy rápido Haciendo un botiquín Incluso haciendo dos Y así Liberamos espacio de trapos por si encuentro más Sí, puede ir por aquí dentro Hay que ir por aquí dentro O hay que ir por fuera No lo sé A ver, voy a ir por aquí dentro de momento Tres, recipiente Aquí más cositas para coger ¿Algún coleccionable por aquí o qué? Sí, mira Dicho yo el shot Vale A ver, vamos a verla Carta de cardio Pues ahí está, cardio Muy bien Aquí algo más Explosivos Trapos Trapos por acá Uy Uy, tenemos cápsulas Vale Perfecto Y por aquí, ahora sí Ya parece que no hay nada más No Aquí en esta habitación No se puede entrar Vale Pues Todo recogido Vamos a salir Voy a ir con calma Porque no sé si habrá algún lobo por aquí La verdad No creo No creo No tiene pinta Pero mejor prevenir Sí, sí Ya me he enterado De que hay que llegar a la calle Pero antes de llegar a la calle Vamos a saquear todo lo que podamos ¿No? Mira Conición de escopeta No, de fusil ¿No? Era de fusil Era de fusil Vale Parece que ya hemos hecho limpieza aquí Va con pistola en mano Dina Uy Esa puerta Esa puerta tiene mala pinta Voy a apagar esto Pero aquí nada Aquí hay cinta Pero no sé que estará mirando Dina La verdad Pero tiene toda la pinta De que hay que salir por la puerta esa Y tiene pinta de que va a pasar algo Después de abrir esa puerta ¿No? Puede ser No Podría Podría ser Vale No se ve a ninguno Por aquí Había dos que habían entrado por allí Con los perros Vale Tengo que salir Vale Todo despejado Sí Creo que bien Vale Mira esto Es una de ellas Pues que le den Lee la carta Jordan Isaac nos ha mandado un par de semanas a la emisora de televisión Hay scars por la zona Es por si me echas de menos, Lía La emisora ¿Crees que seguirá ahí? Habrá que averiguarlo, ¿no? Vale Está junto a esos edificios altos Por ahí Vale Vamos a por Lía Pues lo dicho Vamos a por Lía ¿Por qué? ¿Por qué hay algo antes de irnos? No No No, no hay nada Por este lado tampoco Tengo que bajar pues ¿No? Tírate ¿Qué estaba haciendo, tío? No, no, no sé qué estaba haciendo No sé si tengo que darle algún botón para tirarme No, no, no creo No, no creo Vale ¿Tienes bien? Sí Creí que iba a abrumar Por cierto Gracias por ayudarme ¿Cómo? Esos son los lobos Muy armados Pues sí Te veías que ayudar tantísimos Tú me dijo que eres posible ¿Tenías como? No Estaba siguiendo a Dinah Pero Dinah se ha quedado ahí atrás Pero bueno Yo voy a seguir por aquí Estoy mirando Si por aquí hay algo Sí Sería más lógico No me creo No me creo Que atacas el campo No son como nosotros Si hubiéramos sido Dejados Es un bravo No sé Tenida información Les trae todo Sin cuidado Sí La verdad que sí Pasan bastante Hay algo que no entiendo ¿Por qué nos mataron a ti Y a todo el mundo No lo sé Parece inculcente Quizás son tontos Quizás Muy buena conclusión Me gusta Voy a hablar con Dinah Cuéntame ¿Qué? Puede que No fuera eso Lo que estamos buscando Los dejaron en paz Pero nos pegaron Con una palita El tal Jordan Se puso las bodas Sí Pero ¿Por qué crees Que no acabaron? No importa La apagaron Pues sí Vale Bueno Vamos a leer esto Bueno Las normas de los lobos Se deben cumplirse Todas las instrucciones De los soldados de los lobos Se deben seguirse Se ejecutará Quienes colaboran con Fedra Se necesita permiso Para salir de la zona asignada Y el toque de queda Seguirá vigente Hasta no me aviso Estoy investigando un poco Por aquí Pero no parece que haya Suministro ni haya nada Así que vamos a tirar ¿La de la emisora? Llea ¿Era la de... ¿Era la de la trenza? No Lo único que recuerdo de ella Es como lloraba Cuando raje a ese sano Hijo de puña ¿Qué quieres hacer con él? Averiguar lo que sabe Averiguar dónde están los demás Y ya hacemos ¿Me preguntarás por qué lo hicieron? No sé En el momento parece que no hay No hay suministro ni nada por aquí Simplemente tenemos que ir avanzando ¿Habrá algo aquí? Yo he salvado por si acaso Se puede subir aquí arriba A ver A ver A ver Voy a subir Ah joder Que estaban aquí arriba Joder no sabía que estaban aquí arriba Ya no hay drug No sabía que estaban aquí arriba Tío De todas formas Se nos ha alertado Porque le he pegado un tiro con el silenciador Van a subir No sé dónde sale Están por allá abajo Tío Eh Vale ¿Cuántos son? Uff Bueno ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Eh Eh Hay uno que se ha metido para allá Eh ¿Dónde están, tío? ¡Hostias! Que se ha acabado el silenciador Anda, tío No me he dado cuenta ¿Ha muerto? Diría que sí Parece que no queda ninguno De todas formas, será el último ¿Qué? ¿Mis más? Bueno, a ver si llevaban balas Que eso no puede venir bien Tío, tiene aquí el arma y no puedo llevarme su munición ¿Por qué? Me gustaría pillar balas, pero Vamos, pillar balas de los cadáveres Que no estoy pidiendo que haya balas por aquí tiradas de gratis Estoy pidiendo poder robar las balas de esta gente Por algo los he matado, ¿no? No tiene ningún cadáver No he estado bueno por aquí antes, ¿no? A este Creo que he cogido balas, ¿eh? ¿Qué? Creo que he cogido balas, no sé A ver, un momento Fabrica un silenciador, por favor Bueno, fabrica un silenciador, tío Que no me he dado cuenta antes Si no, no habría disparado De todas formas, he fallado el tiro, ¿eh? También hay que decirlo Si le hubiese dado la cabeza Siendo el último, no habría pasado nada De hecho, es que no ha pasado nada Porque el último y Y Dina lo ha rematado Vale, pillo por aquí ¿Explosivos llenos de explosivos? Pues esto hay que solucionarlo ¿Qué gasta explosivos? La bomba de humo Pues no, creo que vamos a hacer una bomba de humo Incluso vamos a hacer dos bombas de humo Eh, cuchillas Joder Eh, para cuchillas La mejora cuerpo a cuerpo Ah, mira, podemos hacer una Ah, vale Pues hacemos una Vale, tenemos el arma mejorada El arma cuerpo a cuerpo Vale Me parece, me parece correcto Por aquí no parece que haya nada más Así que en principio Podemos continuar Vale Eh Hay un ladrillo por ahí tirado Sin mucha importancia Hay un tinto que no se puede entrar Y tenemos que ir Hacia los edificios de allí Así que Allá que vamos Por aquí abajo no parece que haya nada Está cerrado, de hecho Voy a pegar a este lado Pero vamos Que creo que va un poco Que va Mira, más lobos Vale, vamos a ir con calma Estaba claro que iba a haber más He visto al menos dos Eh, quedo, 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 quedo Si no quieren estar aquí Pues que no estén Son unos putos raíces Al menos con los escarros No descubren Eh Como ya he dicho Que caer Si, buen tiro Parece que he fallado uno Vale, munición 3 Vale, no tengo para fabricar silenciadores Bueno, supongo que tendremos que tirar de De botellas y ladrillos y eso Para intentar seguir en sigilo Porque ya el silenciador Bueno, no sé que no Solo me duele a 3 disparos Hostia, se lleve más, eh Y no son pocos Vale, es que Claro, es que esto es Tan grande Puedes avanzar Por una zona tan amplia Que al final No tienes por qué verlo todo Pero claro, allí hay una gasolinera La gasolinera seguramente va a haber suministros Creo que puede ser interesante Ir por allí Eso es un infectado Bueno, te decía que puede ser interesante Ir a la gasolinera Que seguramente haya suministros Y Y pillar lo que haya por ahí Y aquí lo que suena es un infectado Diría Diría un chasqueador Y son aquí dentro Parece que hay otro más dentro ¿Quién me ha visto? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver, a ver ¿Quién me ha visto? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vale, vienen Venga Pues nada No tenía pensado luchar contra los lobos Pero No, no, no así Por ahí atrás Pueden entrar Por ahí atrás No sé Pero por aquí por el lado Se ha colado a este Vale, vale, vale Vamos a escondernos un poco Sí, sí Los tienes Joder, he fallado No estoy muy Muy rápido Ah, joder Estaba aquí intentando cambiar Y no No he conseguido pillar Ojo, ojo ¡Me mata! Eh, hola Dina ¿Qué tal? Podrías echarle una manita, eh No, no, fabricar no Usa el botiquín Vale, parece que ahora Se han muerto todos Eh, voy a mirar Si puedo hacer los botiquines Creo que sí, ¿no? Vale Y así aprovechamos ya este botiquín Y va a ser el primero que usemos Para recuperarnos a tope Vale Bueno No, no, no No ha estado muy bien jugado A ver, el problema ha sido Que yo estaba viendo a Chaskeador Pero yo no he visto a ningún otro más Y parece que sí Los lobos que había en la gasolinera Hasta aquí Básicamente Vale, por aquí Algo Nada 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 Eh ¿Por aquí? Algo Tío, una pistola De verdad Dame munición De verdad, tío Es que no me creo que no tengan munición Tío Y cómo me estaban disparando a mí Cómo me estaban disparando a mí Sin munición Si se puede saber Voy a Voy a tenerla, tío Que no te pido que me des 15 balas Te pido que me des una o dos ¿Sabes? Dina, ponte en medio Cuando puedas, eh Mira, este lleva 13 revolvers Me lo voy a llevar Me voy a ir en 30 Vale Vamos a No, no sé Vamos a llevar a gasolinera No debería de quedar nadie No creo que han venido todos a Al otro lado Vale Esta zona me gusta Porque es como zona abierta Pero no es Tal cual como Seattle ¿No? Como la parte esa de Seattle Que Que eran ubicaciones Todo eso Eso es un poco más Libre, ¿no? Puedes ir Puedes no ir No te lo ponen como ubicaciones Como tal Pero oye Podríamos haber pasado De la gasolinera Realmente Y Creo que es mejor venir Hemos matado todos los lobos de la zona Nos hemos quedado un poco tiesos de balas Eso es cierto Pero bueno Mira, tenemos aquí a Robesa Eh, vale ¿Podemos mejorar algo? Sí Podemos mejorar algo Eh Creo que vamos a mejorar un poco la pistola Tío La pistola creo que vamos a tener bastantes balas siempre La cadencia Vamos a mejorar la cadencia Me parece bien Me parece una buena mejora La cadencia de la pistola A ver Bien Mejorado la cadencia de la pistola ¿Qué más? ¿Estabilidad o retroceso? O las dos Podemos mejorar las dos Vamos a mejorar el retroceso Y vamos a mejorar la estabilidad Y vamos a llevar la pistola Mmm Al máximo Porque al final creo que eso es lo que más vamos a usar Sinceramente Así que nada Pistola Pistola a tope Pistola a tope Me quedo con solo 23 piezas Con eso no creo que pueda hacer mucho Mira, trofeo ganado a tope Nunca he mejor visto Pues eso La pistola a tope Creo que va a ser la mejor Creo que va a ser la mejor Vale, ya no puedo hacer ninguna mejora Así que pasamos Vale, pero bien Llevamos la pistola ahora Llevamos la pistola ahora bastante mejor ¿Por aquí qué? Habría que haber cositas, ¿no? Por aquí A ver Vamos a recargar el fusil Vale Y aquí cambio de arma Ponte con la pistola Aunque no tenemos muchas balas ahora mismo Pero bueno Ya conseguiremos Espero A ver Hola En serio, tío Si me gasta el arma por Por romper eso No, creo que no Creo que no, creo que no Creo que no gasta usos El romper esto Hola ¿Algo por aquí? Sí Trapos Trae Aquí no hemos estado Joder, es que esto es grandísimo, tío Hay un montón de cosas para ver por aquí Eso es para recuperar salud Ahora mismo Estamos a tope Sí Sí, Dina Quítate de medio Por favor Quita A esto Y aquí Sí estábamos, ¿no? Aquí estábamos antes Sí Vale Dina, aquí está Vale Coge, coge, coge Que por aquí hay bastantes cosas, ¿eh? Bueno, todo esto nos va a servir Cuidado, vente Nos va a venir Bien Que hay algo Siempre hay pastillas en los baños, tío No sé por qué Pero siempre hay pastillas en los baños ¿Qué se puede entrar? No sé Se puede entrar Pero no hay nada Hay una botella tirada en el suelo Vale ¿Qué más? Un poco más, ¿no? Sí, en principio no hay mucho más que ver Vale Vámonos a la gasolinera Hemos cumplido aquí Y ahora tenemos que seguir yendo en esa dirección Vale, lo dicho Podemos avanzar por una zona muy amplia Mira, ahora por ejemplo Por aquí no podemos avanzar Tengo que ir por abajo Pero podríamos avanzar por una zona muy amplia Y podríamos ir por la gasolinera O por otro sitio Por aquí Echemos un vistazo Mira, lo primero Un cartucho de escopeta Que no lo había visto Y lo segundo Pues a ver por dónde podemos entrar Si estuviese menos en el charter Neythalen subiría por esa farola Pero no estamos en el charter Estamos en de las hojas Dos ¿Por dónde podemos ir? Necesitamos ir Bueno, no sé por dónde podemos ir Vamos a buscar algún sitio por aquí Por esta zona de aquí abajo ¿Aquí hemos estado antes? No, no, no No me suena haber estado aquí No, no, no Y tanto que no me suena Vale Hay dos Vale, hay dos Vale, eso lo queda ese, ¿no? Vale, se lo ha cargado Dina Sí, perfecto ¿Qué ha sido eso que ha sonado? Ha pasado como si me estuviesen viendo Pero ya no queda nadie aquí, ¿no? Como menos no aparece Vale, vamos a pillar todo lo que haya por aquí Vale, los lobos Por lo que habéis leído Se están retirando de esta zona No sé si es porque estamos nosotros Pero se están retirando Bueno, quizás porque estamos nosotros Y también está Tommy por ahí, ¿no? Supongo que será por eso Que no saben con quién se han metido No saben con quién se han metido Matando a Joel No, no saben, no saben Aquí en las cristaleras No hay nada Tampoco quiero ir muy rápido Porque no temas claros y demás, ¿eh? No parece, ¿eh? No parece que haya más ¿Quién me ve? Ajá Allí he visto uno Vale, allí hay uno Vamos a hacer un botiquín Voy a hacer dos botiquines Pillar esto, pillar los trapos Vale, y hay gente por allí enfrente A ver Y ya pilla Vale Deberíamos ir al banco este, ¿eh? Si voy por aquí por la yerba no me van a ver O no, o no debería haber, ¿ve? El banco ¿Me puedo colar por ahí por alguna ventana? Ah, mira, hay otra entrada aquí Habrá gente aquí dentro, ¿no? Sí, al menos uno Vamos a fabricar un silenciador Tampoco tengo muchas balas, ¿eh? Hay uno que no sé dónde está exactamente No sé si está dando la vuelta Si me lo voy a encontrar de frente Bueno, está ahí Solo hay uno aquí en el banco, ¿no? Parece que solo hay uno ¿Por qué se ha dado la vuelta? Bueno, a ver, rápido Muere Ven, ven para acá Ven para acá Vale Uno menos Y aquí en el banco parece que no hay ninguno más Tampoco voy a moverme aquí rapidísimo Y voy a pegar tiros Porque enfrente No sé lo que es lo de enfrente, no En el edificio de enfrente hay Hay enemigos también Aquí No, aquí no hay Aquí no hay más allá de ese Vamos Te toca, ¿cómo que te toca? ¿Quién está hablando? Me voy a mirar las trampas Ojo que hay trampas, ¿eh? Vale Vale, eso va por allí Sí, vamos En el edificio de enfrente ese Que comentábamos Joder, Tina Eso de ponerte por medio Está bien Vale, ojo, ojo ¿Qué, Tina? Tú eso Tú has ruido No pasa nada Ojo, aquí hay bastantes ¿Cómo que las tengo? No me estaba viendo Inútil Bueno, eso es que no tengo balas Eso es que no tengo balas Es discutible No me da No me da No me da Venga Ahora sí Vamos a recargar No tenía pensado hacer esto así Pero Pero Se ha complicado un poco ¿Hay más? No, lo mismo digo yo ¿Dónde estás? Queda No sé si queda uno No tengo ni idea de dónde está Vale, ahí está No, 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 no No tengo nada No tengo nada De humo Humo Venga, a tu casa Solo queda este Venga, hasta luego Vale Vale Parece que no quedan más Vamos a cambiar de arma Vamos a poner el revólver Tío, en serio No me vais a dejar balas Por favor Dejadme balas Tío Un ladrillo No, pero no quiero un ladrillo No quiero un ladrillo Quiero balas No Nada, nada Ninguno me deja balas Pues nada Pues vamos a echar un ojo por aquí A ver qué encontramos Ponga Ahora Me ha gustado el comentario ese De que estaba sin balas Cuando he ido a disparar Y no he disparado Que al final no era así, ¿no? Porque tenía Tenía más armas, ¿no? Pero Pero yo Me ha gustado Me ha gustado el comentario La verdad Está bien tirado El enemigo se da cuenta De que vas a disparar Y no disparas Vale Veamos Qué hay por aquí, ¿no? Anda, mira Se puede subir incluso Para matar cuerpo a cuerpo A los que estaban aquí arriba Supongo Este edificio es bastante grande No sé si habrá Realmente cosas para saquear Pero Algo habrá Espero, tío No sé Ya que me estoy pegando A la paliza de venir aquí Mira Algo de munición Lo vamos a llevar Así que No sale ni tan mal Y las cintas estas ¿Para qué se usan? Esto es para mejorar Para alma cuerpo a cuerpo No creo Si ya tengo Una alma cuerpo a cuerpo Creada Te va a servir de poco Las cuchillas Se utilizaban Para las bombas, ¿no? Ah, no Las cuchillas Para alma cuerpo a cuerpo También Es que Tiene que haber algo más Que pueda crear Pero todavía no Lo tengo desbloqueado Casi seguro ¿Puedo salir por aquí? Sí Saldremos ahora Por aquí arriba, ¿no? Aunque todavía queda Con caso por ver abajo, creo Pero aquí sí Aquí sí Munición Trae, trae, trae Creo que es puro ¿Por qué no me dejaba de coger eso? No me dejaba de cogerlo Desde el otro lado de la mesa Vale Aquí en el cajón Sillas No Vale Pues en principio Estamos Listos Ah, vale Esto es Por ahí se continúa, ¿no? Parece Ah, pero es que yo ahora mismo No quiero continuar No sé si quiero continuar Pero quiero coger Los recursos que puedan quedar Y para eso me voy a tirar Y vamos a entrar de nuevo aquí Por aquí No No, no Eh, hola ¿Qué tal? Mira, aquí se ve municiando ¿Veis? Aquí hay un montón de munición, tío Esto es que hay que pillarlo Hay que pillarlo Que después no me va a hacer falta Seguro Cien por ciento Alcovo por aquí Trapos Vale, y esto ya sí lo había visto, ¿no? Esto ya sí es lo de antes Que no he bañado cápsulas Como siempre ¿No? No Va a ser que no Vale Pues en principio Ahora sí No he visto todo No Esto no Vale ¿Esto qué? Mira Seis cápsulas No va a venir bien Para seguir mejorando a Ellie Pues ahora sí Diría que lo hemos visto Ahora sí Vamos para el barate de arriba Y listo Lo que podría hacer es recargar las armas Estaba cogiendo balas Eh, vale Es aquí Voy a recargar las armas Para tenerlas preparadas Por si acaso Vale Podría dejar el escopeta en mano Sí Y aquí vamos a poner en un momento el revólver Vale Listo Ahora sí Podemos seguir Me acabo de dar cuenta Que llevamos 37 minutos Mira Hemos pasado esta La puerta esta Que era lo que queríamos hacer Y yo creo que sí Vale Sí Hemos pasado Y creo que por aquí dejamos el episodio Llevamos 37 minutos Creo que es un momento para Dejarlo Eh Lo he dicho Bueno No, no he dicho nada Espero que os haya gustado este episodio Si es así Dejad un like Y nos vemos en la próxima Gracias Adiós Se que quieres Dejarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Toda la pobre No Alicia Blanc ешь No